¿Tú conocías el círculo tóxico? ¿El círculo de la violencia? En este video te lo muestro. Este video lo hago con mucho cariño porque sé que muchas personas viven en un círculo de la violencia, en un círculo tóxico y muy probablemente no se dan cuenta. Bienvenidos a Calidad de Vida, un espacio para transformar tu vida y tu organización. Hoy voy a hacer un poco más suavecito este video porque vamos a hablar sobre la violencia y es un tema muy, muy, muy frecuente que se da en las relaciones personales y que se vive en silencio. No se habla, se tiene miedo de poder decirle a la otra persona me está pasando esto, se tiene miedo de decirle y de ponerle límites a la persona agresora. Quiero enseñarte cuál es el círculo de la violencia, el círculo tóxico. En primer lugar quiero hablarles sobre el círculo tóxico y es este que estamos viendo. Primero te habla, ¿verdad? Te ilusiona, te usa, adquiere lo que quiere de ti, se enoja, te bloquea, te bloquea de diferentes formas, no te habla, te para la cara en la casa, si viven juntos o si están en las redes sociales. Se olvida por un momento la situación, te dice que te extraña, que lo disculpes, se vuelve a desbloquear la situación, te vuelve a hablar y vuelve a empezar otra vez como la ilusión de que todo va a estar bien, que somos la mejor pareja, después te usa porque quiere alcanzar lo que quiere de ti, sea esto una situación material, una situación emocional o sexual, luego se enoja y empieza otra vez el círculo tóxico nuevamente. Y que hablar también del círculo de la violencia, es importante que lo puedas reconocer porque son patrones de conductas recurrentes que hacen estas personas contra ti. Hay una situación que acumula tensión, que genera fricción entre los dos y esto hace que se genere un conflicto. Después del conflicto vienen los patrones de conducta de se arrepiente, te pide disculpas, se culpa a él mismo o te culpa a ti, se hacen promesas en la última vez, esto no va a pasar, vamos a mejorar. Viene la reconciliación, viene una calma, puede ser una calma de días, de semanas, de meses, pero vuelve a haber otra situación que acumula tensión, que genera un conflicto y nuevamente esto. Si estás viviendo en este círculo tóxico, en este círculo de la violencia, pon mucha tensión. Primero, aprende a amarte porque esta persona te está pisoteando, esta persona te está haciendo vivir situaciones que de verdad te lo digo de todo corazón, no te lo mereces, no te lo mereces. Nadie se merece ser tratado de una forma fea con la de la otra persona. Yo he vivido en algunos momentos situaciones difíciles, situaciones en las que me siento mal y es bien feo, de verdad, es bien feo dormirse intranquilo y despertarse intranquilo y decir, la vida qué feo, con esa sensación de ahogo, con esa sensación de tristeza aquí que lo genera esta persona tóxica. No te lo mereces. ¿Qué vas a hacer por ti? Empieza a amarte, ese es el paso número uno. Paso número dos. Cuando ya te sepas amar, por favor, empieza a poner límites, límites sanos. Si necesitas una red de apoyo, acompáñate de una red de apoyo que de verdad sean tu fortaleza espiritual, personalmente, para ti, tu familia, tus amigos, las personas que más requieras en ese momento. Genera un plan de acción, por favor. Pero pregúntate cuánto tiempo tengo en esta relación con este mismo círculo, círculo, círculo y cuánto tiempo quiero seguir viviendo así. Si la persona no ha cambiado y ves que no quiere apoyo porque puede cambiar en terapia, sanando sus heridas del pasado lo puede hacer y tú también, pero si esa persona no requiere apoyo y está con esas ganas de quedarse en el mismo círculo, ¿qué decisión vas a tomar tú? Sé que puede ser muy doloroso y puedes decirme, es bien fácil decirlo, pero hacerlo no. Sé que es difícil. Sin embargo, si tú te empoderas de tu vida, vas a poder salir de ahí. Ya no mereces estar ahí. De verdad, vales mucho. Y te lo digo de todo corazón. Tengo N cantidad de pacientes en que están viviendo situaciones así. Sé que es difícil, pero también sé que tú puedes. Si quieres generar una vida súper diferente a la que estás llevando, contáctame. Te puedo acompañar. De verdad que puedes cambiar tu destino, puedes cambiar tu vida. Puedes transformarla de una forma que sea más funcional. Y recuerda, eres merecedor, eres merecedora de la felicidad. Así que te dejo este mensaje. Hazlo tuyo. Reflexiona. Genera cambios. Amate. Y adelante con tu vida. Espero que este video haya sido de mucha utilidad para ti. Y por favor, dale like. Que de verdad me ayuda mucho a que puedas seguir haciendo este tipo de videos para ti y para la comunidad tan hermosa que hemos formado. Compártelo también, porque sé que hay muchas personas que quieren saber esta información. Y te veo en un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!